Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca nos olvidáramos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Soy alguien más que tu amigo Soy algo más que tu amante Soy quien te extraña en silencio Soy quien de noche no duerme Pero no puedo entregarte mi corazón entero Más, a pesar de todo Yo te seguiré queriendo Amor, mi corazón te extraña tanto Y a pesar de amarte y de quererte como a nadie Soy solo tu amante Te amo, chiquita Apartaste mi amor de tu corazón Apartaste mi amor de tu corazón Me pides libertad Y muy a mi pesar Yo te la brindé Solo te recuerdo Que mi único delito Es haber querido ser Tu marido Te vi partir Te vi partir Como una niña Que te dirá Amada mía Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Pero fue bonita aquella noche Para los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Tu marido Tu marido Tu marido Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado A sentir tu calor que extremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar A sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar A sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Volverme a enamorar ¡Gracias! ¡Gracias!